y qué pasa mustelas como estamos bienvenidos de nuevo al canal hoy me sitúo en barcelona porque hay una jam en el paralel otra vez y no sé por qué hacen tantas jams ahí pero hoy hay quedada con el team de 100 que está por aquí en barcelona y vamos a montar con garret reynolds el rae que es y unos cuantos más así que me dirijo para allí por cierto si esperáis que monte yo mucho no vais a ver casi nada de raíz vais a ver el engorío de la gente que monte ahí así que vamos al lío ya las gambas las gambas grande podéis ver aún no hay mucha gente pero yo creo que de aquí poco se llenará más hasta que llegue el team de cien y entonces se va a liar que la gente se va a liar y 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 es no no le he hecho caso Hay un rail también ¡Enfadao! ¡Enfadao! ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? ¡Qué tal tío! ¿Qué pasa bro? ¡Elite tío! ¡Enfadao! ¿Qué pasa bro? ¡Enfadao! ¿Qué pasa tío? ¿Y tú? ¡Bien! ¡Toma en! ¡Toma en! ¡Toma en! ¡Yo! 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 Como estás viendo esta gente está muy enfadada Voy a cambiar de objetivo Voy a cambiar de objetivo y... Y ya Lo veréis mejor la verdad ¡No! Sí Estaba viendo el mini Tío Has perdido una Vale lo siento por no haber visto esto bien pero ya lo cambio, ya lo cambio ¡Oh! Oh Dios ¡Eso! Ha! ¡Yeah boy! ¡Epa dado! ¡No! 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 ¡Yo qué sé! ¡Boom! ¡Garet! ¡Hola, hermano! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Puedo seguirte una línea? Sí, sí, no me importa. Voy a hacer un tránsito de atrás. ¿Qué? Voy a hacer un tránsito de atrás. Ok. Te sigo por detrás. ¡B detrás! ¡Oh, mierda! ¡No! ¿Está bien? Sí, es un placer para ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Sendlo, hermano! ¡Sendlo! ¡Sendlo! Ok. Ok. ¡No hay tiempo! Ok. Ok. Estoy filmando, agarre el reino, chaval. ¡Esta es la mustela más enfadada del mundo! ¡Sí, 2024! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 un ejemplo de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!